Modelo de negocio de marketing de afiliados En la actualidad, el uso de tecnologías en la compra y venta de productos ha tomado mucha fuerza, por lo que se han desarrollado los modelos de negocio que se exponen a continuación. Marketing de afiliación independiente Su atractivo radica en que no necesita hacer ningún trabajo preliminar. Las empresas de marketing de afiliados basan su modelo en la reputación y la confianza establecida con un público objetivo en línea. Algunas organizaciones no tienen el tiempo o el deseo de construir esas relaciones, por lo que este tipo de marketing es su mejor opción. A menudo ejecutan campañas publicitarias de pago por clic con su enlace de afiliado y esperan que las personas hagan clic en él, compren el producto y se obtenga así una comisión. Otra forma de marketing de afiliados es el marketing de afiliación relacionada. Esta se realiza a través de personas que tienen influencia sobre otros, lo que los convierte en una fuente confiable a la hora de recomendar productos. Incluso, a pesar de nunca haberlos usado antes, su audiencia se ubica principalmente en redes sociales. El riesgo de este tipo de marketing es que las personas que promocionan el artículo no lo han probado, su calidad podría no ser la mejor, y se podría perder la confianza del cliente por una mala recomendación. El último modelo es el marketing de afiliados involucrado. Aquí se utiliza la influencia en la audiencia para promocionar productos y servicios que los seguidores realmente pueden necesitar, por lo que solo se recomiendan productos y servicios que la persona que los promociona ha usado y en los que realmente cree. Pero para lograr la credibilidad en la audiencia y sostenibilidad del negocio, se necesita de tiempo, perseverancia, constancia y paciencia.